El equipo guatemalteco logró el segundo lugar del Campeonato Mundial de Carreras de Pylon Torre para aviones de radiocontrol de clase F3D, celebrado en la base aérea de Delling, Holanda. Julio Quevedo, Eddie Melvin, Julio Andrés Quevedo, Sebastian Job, Martin Job, Gary Freeman y Thomas Scott formaron el equipo ganador de la plata, quienes compitieron contra 50 pilotos de tipo juniors, callers y directores de equipos de 18 países de todo el mundo. La competencia F3D es reconocida como una clase de campeonato mundial Polafai, la cual desarrolla el nivel más alto de pilotos de carrera y por supuesto de diseño aerodinámico en la construcción de aviones, modificación de motores y construcción de hélices. En cada carrera vuelan tres aviones simultáneamente, dando 10 vueltas alrededor de tres pylons, los cuales delimitan un circuito triangular recorriendo un total de 4 kilómetros al concluir las 10 vueltas, ganando el que termine en el menor tiempo. La velocidad que alcanzan estos aviones es de 300 a 360 kilómetros por hora. Este tipo de carreras es muy específica y solo pueden ser voladas por aeromodelistas expertos. El éxito depende de la velocidad que logre obtener cada piloto mediante la precisión correcta de los motores, adoptándolos a las condiciones climáticas y un pilotaje sin errores en conjunto con los callers. Esta clase es comparada a la famosa Fórmula 1 de automovilismo por su alta complejidad.